Hola amigos de youtube, seguimos con The Witcher 3 Tras capturar al grifo, no hablar con el comandante, volvemos al pueblo Es pronto a salir de huerto blanco con Besmir Aquí estamos, vamos a hacer una misión antes de hablar con Besmir Nueva misión desaparecida en combate, he ido al tablón de anuncios, he cogido unos cuantos encargos Y bueno, me habían dicho que había una misión de aquí de un herrero, un herrero enano Y voy a hacerla antes de partir con Besmir A ver que me cuentas, enano ¿Qué ha sucedido aquí? Oh, me quedó un poco caliente las naves, y me dejó fuego a mi forja Me quedó muy raro, he rojado unos huevos ¿Qué piensas que sucedió, Demwitt? Un poco idiota, no? Un poco idiota, no, de enano Un poco idiota, no, de enano Es que le dió a mi ensayas Ah, ahí hay Puedo añadirle a tu maltrato ¿Tienes suspectos? ¡Hole, damn village! ¡Hole, damn village! ¡Hole, damn village! La noche del fuego He escuchado movimiento en mi corazón He ido a ver si puedo encontrar cualquier tránsito Pero no he encontrado nada Pero entonces no tengo nunca ¡Buena suerte! Bueno, vamos a ponernos en ello Un incendiario retorcido Nueva misión Vamos a buscar Rastros, huellas De quien ha sido el culpable Alguna pista Aquí a los CSI Extinguir No encuentro nada No encuentro nada Dos puntos de interés Vale, esa es una Vamos por aquí No encuentro nada Si no hay una pista Pero esto que es Pero esto que es Joder Puede ser, tío Este nana está loco Madre lo trajo Vamos Por aquí detrás Hay huellas Hay huellas Un hombre corpulento Vamos a seguir el rastro Que se mete por aquí Entre los árboles Hay una botella Vodka O sea, el tío luego lo celebró Vamos a ver Vamos a cruzar Se mete aquí en el agua Se ha metido en el agua Para ahorrar las pistas Ok Vamos a examinar Bueno ¿Y ahora qué? Si se ha quitado las botas ¿Cómo sigo yo? Por aquí no hay nada Por aquí debajo tampoco Aquí Ahí están las botas Un puto bicho Estos son super putos esos Los Zora estos ¡Van allí! Joder ¿En qué nivel tiene esos bichos? Me va a matar por el soldado Señora, ayúdeme Bien, cuatro Uy, me mata Puto bicho Uy, viene el otro, ahí viene el otro Al pueblo, al pueblo Me voy a matar a las socas antes Mira, mira ahí Con las alas abiertas Desafiando No sé si dispararlo o dejarlo tranquilo ahí Todo loco de mierda Hostia, ¿quién le he disparado yo ahí? Ey, ey, ey Ten cuidado, Gerard No la líes Venir Venga, me vas a ayudar a subir de nivel No, no, no Otra vez La vida Bueno, os voy a ir al sitio Voy a examinar lo que tengo que examinar Voy a pasar de los sumergidos estos Todavía no soy rival para ellos Tengo un poco nivel Y ahí está Y ahí está Las huellas Vale, otra vez he vuelto al mismo sitio Ey, ¿qué pasa a las vacas? Mira, hay otra pista ahí Genial Esto me va a llevar Aquí, aquí Esa mina Aquí, esta casa Aquí no Ahí dentro Este Está secándose los pies Una ente Ya no No marca nada Este no es Aquí no Por aquí detrás Mira al lado de este Aquí Con el brazo ¿Qué pasa? Te he pillado, tío Dwarves Are the worst Greedy little magpies Do anything for gold They will They forge the blades The black ones Put to our throats Am I not right? Listen We can work this out Man to man I give you gold You don't turn me in My mum died a while back And I sold her tools I've spent some But what's left Is yours De eso nada Te vienes conmigo Magpies and dwarves Might be greedy But I'm not Can't buy me Then I'll beat your fucking mug to a pulp Venga va Voy a decir Cálmate Por disimulidad De los tías Ahí El pobre no llega Al enano Venga va Que lo llevo Hipnotizado No van el peo que lleva Como para hacerle esto Es su hijo Que lo Oiga Ya estás tardando Joder Vamos hombre Que no tenemos todo el día No Le va a costar un poquito Llegar ¿No? Pasito a pasito Espero que esté cerca A la casa La casa del enano Porque si no me puedo quedar aquí Ahí está el tablón de anuncios Ahí está el enano Venga Venga Tío Escolta el pirón Sí Voy a escoltarlo Joder Vamos tío Podrían haber hecho un poquito menos borracho ¿No? Que tardara menos Venga va Aquí te lo traigo Este Menda Ha sido el que te ha quemado La choza ¿No? Un minuto de tu tiempo, por favor. No, Willis, te pregunto. Estaba llena. No sabía lo que estaba haciendo. Te lo dije, señor Willis. Nos ayudaremos a reconstruir una vez que llegan. Los almacenados fueron ordenados. No es lo que esto se trata, hermano. Este es el arsonista. Se encontró un periódico. El periódico era importante para la garrisona. Destruyendo el periódico fue sabotaje. Hostia. Bueno, ya sabemos lo que le espera, ¿no? Que lo van a colgar. Un castigo muy duro, ¿no? Un poco ladrón el enano. No me quieres vender. Pero hazme algo, ¿no? Gratis. Dame algún arma. Misión cumplida. Un incendio retorcido. Manda 20 coronas. Este enano está chalado. Mente coronas. Voy a buscar al borracho. Solo. Bueno. Vamos a buscar a Besmir. Porque aquí nos piramos. Pero ya. Pero ya. Y no. Este pueblo. Dinero, dinero. Lo que se dice dinero no voy a conseguir. A ver, Besmir. Está aquí todo el día. Afancado. Hey. Besmir. Ah, coño. Está aquí. Te voy a confundir con otro. Vámonos. Uy. Si lo conseguimos. Aunque lo dudo. Veas que esta tía la lía ahora. No. Tal vez es cierto lo que dicen. ¿Vas? 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 Vos Nilfgaardos. No. 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 Ores. Ores. Azonad. No. Es lo que hace. ¿Que? No. No. ¿Puedes reconocer este medallion? ¿Sabes lo que significa? ¡Suscríbete! ¿Estás bien? Ellos dicen que los luchadores roban los jóvenes. ¿Eso es verdad? ¿Qué te prometió el emperador, freaks? Tu propia tierra, como hicieron los Elves una vez? ¡Suscríbete! ¡Nos vamos a nada! ¡Y tampoco eres tú! ¡Venga! ¡Soy muy interesante! ¡Venga! ¡Sensión de paz! Pero... ya apuesto... No se ve mucho... ¡Toma! ¡Churruscado! ¿Y qué te pasa? ¡Ven aquí! ¡Que nunca aprendí! ¡Ah! 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 No es mal, pero a ver si buscaban pelea. Un día lo tranquilo que os habéis quedado ahora sin estos. Uy, más problemas. Jennifer? Sí. Ok. Bueno. No. 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 No lo recuerdo. Gracias por tu ayuda, Fesemir. Nos vemos pronto. ¿Cómo está tu hueso? ¿Swift? No puedo complicar. ¿Por qué te preguntas? Me gustaría volver detrás de algunas paredes de la ciudad. Así pronto como posible. Vamos allá. Ahora. Logro desbloqueado. Lile y grosellas. Lile y grosellas. Lile y grosellas. Lile y grosellas. Que vaya bien. Gracias por todo, compañero. Lile y grosellas. Seguiendo a ti, fue probablemente traje. Es tan significa. Cualquier el principio. Pero luego. Pero entonces... No, 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 no. No, 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 no. son más rápidos ellos pero ya han caído buenos, ¿no? Bueno, pues los vamos a dejar aquí, espero os haya gustado este vídeo, ya sabéis, y si lo haces, suscribiros y os espero en el próximo. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!